que si tú quieres triunfar en esta profesión, tú tienes que aprender a inspirar a otras personas. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial que ha estado participando en todos nuestros entrenamientos, ha estado participando en las masterclass, en el Go Mastermind. Constantemente hemos visto su evolución y su cambio en su negocio porque obviamente, como siempre decimos, que las personas que necesitan contactos, las personas que más necesitan vender, ¿verdad? Entonces son dos herramientas brutales a través de las redes de mercadeo que es necesario aprender. Entonces hemos aprendido a través de estos cursos todos estos detalles y nos va a contar nuestra querida Virginia Lynch cómo le ha ido con esta información valiosa. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un poquito. Hola, hola, Alexis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz día. Súper contenta, emocionada de poder estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Excelente, Virginia. Una pregunta. Tú has estado participando en los eventos Go Mastermind, ¿verdad? ¿A cuántos has asistido? Bueno, no me he perdido ninguno. Yo tengo ya un poco más de tres años en la compañía y desde que empezó he asistido a todos los Mastermind. De verdad, no me los pierdo porque es una valiosa información que yo de verdad tenía que estar ahí para poder saber y conocer qué es lo que estamos haciendo. Excelente. ¿Y cómo ha sido ese proceso? O sea, me refiero a los eventos del Go Mastermind, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha impactado de asistir a estos eventos? Bueno, cuando empezó, desde que yo entré, pues eran presenciales, ¿no? Ya desde el año pasado por la pandemia se hicieron virtuales, pero los primeros que yo fui, que eran los presenciales, me encantó mucho el calor humano. Bueno, la gente, bastante gente que iba, asistía, conocía, pues bueno, los conocía a todos ustedes desde que ingresé. Y bueno, también estaban las premiaciones y escuchaba historias sobre todo eso. Las historias de todas las personas que están logrando sus resultados en este negocio. Entonces, pues, era ir aprendiendo de cada uno de ellos, ¿no? Aprender cada persona en este mundo tenemos una historia diferente que contar. Y poder escuchar a personas de la talla de ustedes que nos contaban cómo han ido haciendo su proceso, cómo han logrado llegar arriba tan alto, pues, con la ayuda de todos, porque eso es un trabajo en equipo, es una familia. Yo veía ese calor humano, esas ganas, y pues, salía con una fuerza y una energía espectacular. Excelente. Virginia, y en ese tiempo tú estabas haciendo la red, bueno, sé que esta es la primera vez que haces redes de mercadeo, es nuevo para ti, todo este proceso. Pero en ese tiempo tú hacías el negocio face to face, llamadas, presentaciones, presenciales. Luego empezaste a hacer todas las actividades de forma virtual. ¿Cómo te iba antes, no? Antes de usar el internet, obviamente en tu negocio. Bueno, de hecho que era un cambio radical, ¿no? De poder estar presentando face to face, hablar con la persona, invitarle los productos, hacer ese click, contactar con esa persona, y de hecho que, bueno, era más tiempo, ¿no? Porque tenías que irte de trasladarte de un lugar a otro, y cuando entramos a las redes sociales, yo te cuento que cuando yo, cuando pasó esa pandemia, yo lo único que tenía era Facebook. Y mi personal, nada más. Entonces yo decía, ay, Dios mío, ¿qué hago? Ahora me decían, Virginia, entra un Zoom, me muero. ¿Qué es un Zoom? ¿Qué cosa es? Es una oficina, es una... ¿Qué cosa es? Enséñenme. Entonces, tuve que aprender. Tuve que, lo primero que tuve que hacer es, chocó, sí, pero tuve que adaptarme, ¿no? No soy una persona que le ha gustado mucho estar en redes sociales, más me gustaba, ¿no? Estar en mi entorno, buscar gente, pero fue un cambio de verdad de 360 grados. Un cambio súper radical. Aprender, primero, aprender el Zoom para poder hacer las presentaciones, para estar en los eventos, después tener que aprender las redes, las fanpages y todo eso, ¿no? Decía, Dios mío, ¿cómo se hace esto? Yo veía a mis hijos, que ellos sí se movían en las redes por todos lados, pero yo te juro que tuve que aprender. Me costó, pero lo que pude sacar de eso es que creció de manera exponencial. En el caso de las ventas, por ejemplo, yo gracias a poder ingresar en las masterclass, en todo lo que es las redes sociales, a través de esto, yo sentí que podía llegar a más gente. Y por ende, pues logré hacer mis dos bonos, ¿no? Mi bono Anillo y mi bono Cancún salieron así rapidísimo, antes de tiempo, porque aprendí con esto de que puedes llegar a más gente, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, eso pues cambió el chip y sobre todo ahorras, ahorras tiempo, ¿no? En lugar de presentarle uno a uno, lo haces con varias personas en una plataforma o a través de las redes y la gente pues interactúa más contigo. ¡Wow! Este, ahora, una pregunta, ¿tú ya tienes activo tus redes sociales? Bueno, antes decías que tenías la personal, básicamente, que era la de Facebook. Ahora tienes TikTok, tienes Instagram, ¿no? Tienes Facebook activas y a través de esas redes sociales tú estás consiguiendo contactos. La pregunta sería, ¿qué resultados has tenido? Por ejemplo, me dices, ok, he vendido productos. O sea, ¿cómo ha sido esa venta de productos? ¿Te escribieron por el Messenger? ¿Fue a través de un video? ¿A través de un post? ¿Qué red social fue la que más generó esa atracción, ¿no? Para que te pidan información? Bueno, al inicio empecé yo con el WhatsApp, porque era lo que más usaba. Aprendí a usar el WhatsApp Business, formé mis dos fanpages, ¿no? Que una es mi personal, Virginia Lynch MLM, y aparte la de productos, ¿no? Y empecé a poner contenido, ¿no? Los posts, los videos, y me di cuenta que los videos eran los que más funcionaban, antes que una foto, ¿no? Los videos de lo que tú estabas haciendo. Y bueno, empecé a usar mayormente el WhatsApp. En el WhatsApp colocaba contenido de lo que yo hacía diariamente, ¿no? Si estaba haciendo ejercicios, colocaba lo que estaba haciendo, y las personas me llamaban, me preguntaban, me decían, ¿y eso qué es? Pero la idea es ponerles en un formato en que lo ven, pero lo que tú estás haciendo, pero tú no le estás vendiendo algo, ¿no? O sea, yo no estoy colocando acá, mira, te vendo, por así, no sé, pues un producto X, sino simplemente me ponía yo haciéndolo, usándolo, y me decían, ¿qué es eso? ¿no? Y me preguntaban estas cosas. Entonces, por el WhatsApp empecé a vender bastante. Las personas me llamaban o me mandaban mensajes. Mándame información, ¿cómo es? Igual en la fanpage. Empezaba a colocar el contenido, y las personas empezaban a decir, me interesa, información, 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 información. Y todo eso lo aprendí, pues, en las masterclass que teníamos desde antes, con varias de las personas que están ahí interactuando. Lo aprendí de Vilma Núñez, ¿no? Que también nos enseñaba cómo tú llamar a la persona y explicarle, ¿no? Entonces, saber llegar. Por ahí empecé. Luego ya empecé a usar el Instagram, ¿no? De a poquito. O sea, fue un proceso que tenía que ir aprendiendo y viendo dónde podía conectarme mejor. Entonces, empecé con el WhatsApp. Luego empecé las fanpage. Luego empecé con el Instagram. Empecé a colocar contenido. Igualmente tengo también de productos y de mi emprendimiento. Y lo último que he estado haciendo es TikTok. Ya tengo algunas que ya pasan sobre los 3, 4K. Y eso lo tengo, te cuento que hace poquito. Será, pues, dos meses. No es más, ¿no? Porque yo era muy enemiga del TikTok. O sea, ¿qué? La gente, ¿qué estará haciendo ahí? ¿No? Locuras. Pero me empezó a gustar, ¿no? Bueno, a mí me gusta bailar. Entonces, me pongo a bailar ahí en el TikTok. Y la gente, ¿qué hace? Como están enlazadas, ¿no? El TikTok. Ven el TikTok. Le dan me gusta o lo visualizan. Y me buscan en el Instagram. Porque está unido. Me buscan en el Instagram. Y luego me llaman por teléfono. Me mandan un mensaje. Me dicen, ¿sabes qué? Quiero información. Así estoy empezando con lo que es el TikTok pasado a mi Instagram. Y luego verifican. Porque me dicen, sí, sé. Sé la empresa en la que estás. Quiero que me des más información. O sea, ya te buscan. Te revisan todas tus redes sociales. Es tu marca personal. Entonces, eso hace que la persona se conecte contigo. Y eso, de hecho, que tiene que ser constante. Excelente, Virginia. Y no, una pregunta. Y las Masterclass, ¿cómo han sido para ti? ¿Cómo te has sentido con el acompañamiento que hemos tenido semana a semana? ¿Qué novedades has aprendido ahí? Uy, que me faltaría tiempo. Bastante. Y bastante porque para lo que yo no sabía, imagínate, ¿no? El hecho de colocar un post, de colocar una llamada a la acción, el hecho de colocar ahí un mensaje para que la persona también se pueda conectar. Y también decirle, tú lo puedes hacer. Contar las historias. Hasta, mira, te cuento una rapidísima. Hasta mi perrita, la última, mi pelurita, la puse con el último producto que tenemos, ¿no? Y también la gente me decía, y yo les ponía una pregunta por decir ahí, ¿no? Y tu perrita, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Qué edad tiene? ¿Qué consume? Entonces, la gente empezaba a interactuar ahí y me decía, mi perrita se llama tal. Entonces, ahí empezaba la conversación con la persona, ¿no? O sea, era un nicho que yo tengo por lo que tengo mis mascotas. Entonces, algo así. Y todo eso, de verdad, sí, el 100% está aprendido en las Masterclass, porque como te digo, de cero a aprender, pues hay una gran diferencia, ¿no? Claro. Y eso es lo que queremos nosotros es que haya, pues, ese cambio, ¿no? O sea, de hecho que estamos en semilla todavía. O sea, no es que tengamos, pues, wow, grandes cosas todavía. Pero, o sea, si las personas no hubieran aprendido, tal vez ahorita estuviéramos, oye, ¿qué hacemos? Hubiéramos visto un montón de cosas. Y tal vez, claro, cada uno hubiera visto por su cuenta cómo mejor podía hacerlo, ¿no? Sin embargo, todos estamos metidos en esto y estamos aprendiendo paso a paso. Eso es un poco lo más valioso. Pero yo lo veo un poco más a lo que va a pasar después, ¿no? En el futuro. En unos dos años o tres años ya no va a haber ese problema principal que tienen las personas que es patrocinar o vender. Si no, al contrario, van a tener suficientes personas para poder manejar sus negocios. Y esto está cambiando, está evolucionando y obviamente siempre lo que intentamos hacer es que estemos a la vanguardia, ¿no? O sea, la tecnología es la tecnología y tenemos que estar metidos ahí porque nos va a facilitar muchas cosas. Virginia, y los retos, tú has estado en todos los retos que hemos lanzado también. ¿Cómo te has sentido ahí en los retos? Retos muy rápidos, ¿no? Sí, la adrenalina, la adrenalina porque, ay, ahora, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y no, y cada reto, el reto más fuerte fue para mí el reto de la landing, por ejemplo. Dios mío, ¿cómo se hace eso? Pero apuntaba el proceso y lo repetía, lo volvía a ver en la Master Academy para poder aprender y seguir los pasos porque la idea es reforzar todo eso, ¿no? Que se iba avanzando y tratar de completarlo lo más que podía. Hasta me he quedado madrugadas enteras, así, hasta las 4, 5 de la mañana viendo cómo lo hacía, cómo me salía. Y a veces decían, no, así está mal, lo volví a hacer. Y dos veces ha sido que me quedé hasta las 4, 5 de la mañana, así, toda con sueño, a las 9 de la mañana para conectarme. Pero son espectaculares porque, de verdad, se aprende bastante, ¿no? Y eso es lo bueno, lo bonito de aprender a poder desarrollarte mejor, ¿no? Y con los audios que recibiste, si podríamos hacer un resumen, ¿qué podrías hacer? Mira, los audios de Gran Cardone, yo vengo del sistema financiero, el sistema tradicional, y a mí mucho me enseñaron la perfección. Y yo te comento que eso a veces, el no fracasar es un gran error. Y me quedo con una frase que dijo Gran Cardone, ¿no? En uno de los audios que mandaste, donde decía, el fracaso es el puente hacia el éxito. Entonces, si yo no me equivoco, si yo digo, yo nunca me he equivocado en mi vida, nunca he fracasado, es que no voy a poder llegar al éxito. Y eso me ha costado aprenderlo. Te cuento, porque duele que siempre he estado acostumbrada a ser la primera en todo, y caerme, porque nos podemos caer, es parte de levantarte. Al inicio me costaba fuerte, me pasé una vez casi un mes traumatizada que no podía levantarme, pero después poquito a poquito dije, no, porque no puedo hacer nada. O me quedo a llorar, o sigo. Entonces tenía que seguir. Entonces, eso es lo que me he quedado con eso de Gran Cardone. Que el fracaso te va a llevar al éxito. Si te caes 10 veces, 11 veces, te levantas. Y eso va a hacer que tú logres llegar al éxito que tanto quieres. Lo valioso es que de repente no es que lo digamos nosotros. O sea, lo está diciendo una persona con un equilibrio en todo aspecto, financiero, familiar, emocional. Entonces, yo he sentido una gran conexión y decía, bueno, ¿cómo hago para que todas las personas del equipo tengan esa misma idea que nosotros? Entonces, la idea era compartirlo, pero no tan sencillo. O sea, me lo merezco. O sea, yo hago el esfuerzo y luego te comparto la información. Porque eso también para mí fue pagar un precio, ¿no? O sea, pagar un precio para poder educarme. Pero ya con esto, ustedes pagan un precio, pero haciendo algo que al final, a la larga, les va a beneficiar. Ya tienes tu landing, ya tienes activo tu Facebook, ya tienes activo todos tus canales de comunicación. Y eso es un beneficio de acción inmediata. Ahorita de repente dicen, oh, todavía no está dando el resultado que de repente yo espero. Pero ya lo hiciste. O sea, no puedes decir, ¿no? O ya no sé cómo hacerlo. O sea, ya puedes hacer páginas web, puedes hacer landing page, sabes de embudos, sabes crear cosas, ¿no? Entonces, ahora es aplicarlo, ¿no? Entonces, eso, Virginia, me alegra mucho, en verdad, que todo lo que nos estás contando. ¿Qué le podrías decir a las personas que están afuera escuchándonos y que de repente todavía no sepan lo que tiene el Go Mastermind como evento, ¿no? ¿Cómo a ellos les dirías? ¿Qué palabras les dirías para que se puedan unir a este gran movimiento? Mira, yo les diría a todas esas personas que todavía no son parte de esto, de esta gran comunidad, de este gran logro que estás haciendo, Alexis. Muchísimas gracias porque este Mastermind que viene, pues, está buenísimo, ¿no? Tenemos a Robert Kiyosaki, Kim Kiyosaki, tenemos la Master Academy, tenemos las Masterclass. Entonces, se están perdiendo mucha información, pero todavía estás a tiempo de poder hacerlo. Mira, lo que cuesta cada uno de esos audios, esos entrenamientos, es carísimo. Entonces, con solamente comprar esta entrada para el Mastermind, que va a ser este 19 y 20 de noviembre, pues, tienes acceso a todo y puedes ver las repeticiones, estar ahí, aprender nuevamente. Si te faltó algo, regresar otra vez y reforzar lo que estás haciendo. Entonces, eso es algo que prácticamente el precio es poquísimo para el valor que tiene nuestro Mastermind. Así es. Entonces, así que les animo a que, por favor, todos, 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 si no lo tienes, no lo dudes, toma la decisión. Si quieres tener un resultado diferente, aquí lo puedes lograr. Muchos ya lo han hecho, Alexis y muchas personas más lo están logrando y nosotros también lo podemos hacer. Y de verdad, toma la decisión que va a ser espectacular. Yo ya estoy con la entrada lista, esperando nada más el día para estar presente. Ya no queda, ya no queda nada. Ya estamos a dos semanas nada más. Pero vamos a siempre compartir lo mejor porque, bueno, yo creo mucho en el evento. Por eso le doy toda la fuerza porque sé que ese evento va a generar esa transformación que se necesita, ¿no? O sea, las personas necesitan hacer un cambio, ¿no? O sea, a veces uno piensa, ¿por qué estoy con esa nube negra, no? O sea, a todos lados me acompaña esa nube negra. Quiero hacer algo, la nube negra está ahí. Quiero hacer algo, la nube negra está ahí. Entonces, ¿por qué no se libera eso? ¿Por qué no se va? Y todo está en base a lo que nosotros vivimos, experimentábamos, sentimos, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, esa nube negra nos va acompañando. Yo recuerdo en su momento, ¿no? Cuando tenía el negocio con una deuda gigantesca, ¿no? No tenía una buena relación con mi familia. Estaba, pues, en una situación complicada, ¿no? Entonces, a mí las redes de mercadeo con los eventos hicieron, es como si hubieran sembrado algo diferente y todo empezó a cambiar, ¿no? O sea, siempre habían esas dificultades, pero yo ya no las tenía tan profundas, ¿no? Sino al contrario, salía adelante. Entonces, esa transformación es la que se necesita, porque la idea es que las personas, este, Virginia, lleguen a los niveles más altos. O sea, nuestra intención es esa, ¿no? Que lleguen a los niveles más altos, que vivan esta experiencia que nosotros estamos viviendo. Ya no más problemas financieros, problemas de necesidad, sino irnos hasta lo más, hasta lo más alto que lo merecemos, ¿no? Vivamos esta experiencia, va a ser espectacular. Excelente, Virginia. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos para el día de hoy, amigos. En nuestra, hemos tenido a Virginia Lynch, ella nos ha contado un poco su experiencia con este gran movimiento que estamos haciendo. Y, bueno, ahora los dejamos para un siguiente episodio. Esperamos que nos puedan seguir acompañando y, bueno, seguir aprendiendo más acerca de marketing. Activen todas sus redes sociales, así como lo ha hecho Virginia. Y, bueno, les mandamos un gran abrazo a todos y nos vemos en la siguiente edición. ¡Cuídense mucho! Que si tú quieres triunfar en esta profesión, tú tienes que aprender a inspirar a otras personas.